¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Hoy día tenemos tristes noticias en realidad. Se ha reportado que Spider-Man estaría dejando el universo cinematográfico de Marvel debido a un conflicto entre el acuerdo entre Sony y Marvel. Marvel Studios, Disney. El reporte ha salido en realidad ahora en la tarde. Yo estaba en clases, me llevó la notificación al celular, pero obviamente nos agarró a todos por sorpresa, creo. Y bueno, más o menos quería hacer este video para explicar un poco cómo ha sido la cosa, cómo se ha llegado a este punto. Porque creo que hay mucha desinformación al respecto, que puede ser peligrosa. Así que empecemos. Ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita para más contenido. Entremos en detalles. Bueno, para empezar, la revista por internet Deadline reportó el día de hoy que el acuerdo entre Marvel y Sony, por el cual se comparten los derechos del uso del personaje de Spider-Man, había llevado a su fin por un conflicto. Hay intereses, un conflicto de conversaciones. Entonces, para explicar qué es lo que sucede, vamos a expresar desde cero. ¿Cómo así Marvel puede utilizar a Spider-Man? Pero si Spider-Man es Marvel, claro. Pero antes de todo este tema del MCU, del universo cinematográfico de Marvel, Marvel Comics vende los derechos de algunos de sus personajes más conocidos para evitar la bancarrota. Entre ellos, Spider-Man, Sony, X-Men, Cuatro Fantásticos, Fox, ¿no? Entonces, cuando Marvel empieza a desarrollar su universo cinematográfico, no podía utilizar a ninguno de estos personajes, ¿no? Entonces, para Civil War, Capitán América, Civil War, se llega a un acuerdo entre Sony y Marvel, un acuerdo nunca antes visto, un acuerdo que nadie se esperaba se pudiera realizar. Entonces, este acuerdo que dictaba, ¿no? Marvel Studios puede hacer uso del personaje de Spider-Man. Hasta ahí estamos bien. Marvel Studios puede hacer uso del personaje de Spider-Man. Y tiene control creativo sobre todo el material que se desarrolle de Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. ¿Qué quiere decir esto? Que Marvel puede utilizar a Spider-Man en Avengers, en Civil War, en... No sé si Spider-Man quiere hacer una aparición en la película de Vida Negra, no sé, ¿no? Marvel puede hacer eso. ¿Qué hay para Sony? Sony se queda con el 95% de las ganancias de las películas en solitario de Spider-Man. Es decir, Homecoming, Far From Home, el 95% del dinero recaudado se va para Sony. Pero Marvel es el cerebro detrás. Kevin Feige es la persona que desarrolla las películas. Hasta ahí creo que entendemos todo bien, ¿no? ¿Qué sucede después? Pues, aparentemente Disney se acerca a Sony y le dice, Sony, te he dado dos películas súper taquilleras de Spider-Man. Quiero que a partir de ahora todo sea 50-50. La financiación de las películas, 50 tú, 50 yo. Y las ganancias de las películas, 50 tú, 50 yo. No, uno puede decir, ya, pues es justo, ¿no? Es lo justo. Pero hay un problema, no es justo. Es lo que a todos nos gustaría, pero no es justo. No es justo, ¿por qué? Porque Marvel ya había aceptado este trato con Sony. ¿No? Entonces, mírenlo así. Marvel viene, hace todo maravillas con el personaje y luego dice, ¿sabes qué, Sony? En verdad, lo estoy haciendo bien, pero bien chévere. Quiero un poquito más, pues. O sea, el contrato que teníamos nosotros, olvídate, quiero un poquito más. En verdad, quiero un poquito más. Quiero ganar más plata. Quiero más plata en mi bolsillo. Y Sony dijo, aguanta, pero tú habías quedado conmigo en una cosa. Y ahora me quieres decir que no. ¿Cómo es esto? Entonces, claro. Sony dice, no, pues. Si tú quieres esto. Entonces ya se acabó el trato. Se acabó el trato. Cerramos y se acabó. Ya, yo me llevo a Spiderman. ¿No? Spiderman, ven acá. Tú regresas conmigo. Obviamente, mi reacción inicial fue decir, Oye, Sony son unos estúpidos. Están disparando en el pie. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se les ocurre? Quitar a Spiderman del dominio de Kevin Feige, que es un genio. El pato es un genio. O sea, ¿les guste o no el universo cinematográfico de Marvel? ¿Les gusta o no lo que se están haciendo con las películas? Hay gente que dice que hay mucha comedia, que son muy light. Bueno, ¿les guste o no? Las 23 películas del universo cinematográfico de Marvel, todas, todas han sido exitosas en taquilla y en crítica. Este pata, este productor, Kevin Feige, ha hecho 23 películas consecutivas, consistentemente buenas. Eso es un fenómeno. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Ahora, según el acuerdo, hay dos películas más que se debían realizar. Disney y Sony, de Spiderman, dirigidas por John Watts, protagonizadas por Tom Holland. Esas películas, aparentemente, van a ser ahora producidas solamente por Sony, ¿no? Y lo que a mí me deja con la duda es que Kevin Feige estaba proponiendo la siguiente fase del MCU alrededor de Spiderman, como sucesor de Tony Stark. ¿Qué va a pasar ahí? No lo sé. Ahora, no sabemos si la palabra de este breakup ha sido final. No sabemos si se está aún debatiendo, si están habiendo más conversaciones, intentando arreglarlas. Yo, en el lugar de Disney, diría, ya sabes qué, tranquilo, sigamos trabajando como hemos ido trabajando. Y cuando el contrato se acabe, cuando el acuerdo llegue a su fin, conversamos de nuevo a ver qué se puede hacer. Pero sí, o sea, aparentemente es Disney el de la culpa acá. Disney es el que se quiere meter la plata al bolsillo, ¿no? Entonces creo que esto nos abre un poco los ojos y nos dice, para que vean, ¿no? Que todo en Hollywood es plata. Todo es dinero. No importa lo demás. Hay gente que dice, no, pero mira que están metiendo acá a este actor moreno para venderle al público. No les interesa el público. No les interesa el público. Les interesa el dinero. Punto. Todo es dinero. Este problema se está dando netamente por dinero. Yo no sé si Kevin Feige es la persona que quiso entrar con esta contraoferta hacia Sony. No lo sé. Pero, ahora. ¿Qué tanto éxito podría tener Sony manejando Spider-Man sin la ayuda de Marvel Studios? O sea, lo puede hacer bien. Creo que nos ha demostrado que lo puede hacer bien. Las películas de Sam Raimi lo hicieron bien. Salvó la tercera. Into the Spider-Verse la hizo muy bien. Ahora, Into the Spider-Verse no se trabajó muy bien en la taquilla. Spider-Verse creo que recaudó bastante poco en comparación a lo que ha recaudado Far From Home. Pero, wow. No sé. O sea, de repente lo combinas con Venom y puedes sacar algo provechoso. Pero ya no va a ser el mismo impacto que tenía. Creo que... De hecho, eso es un punto bastante incómodo. Es un punto bastante incierto. Para mí, que si es que Spider-Man regresa a Sony enteramente, tendríamos que trabajar con un reboot. Porque todo en torno al personaje de Spider-Man, de Tom Holland, se ha trabajado en conjunto con el universo cinematográfico de Marvel. Hay una influencia muy grande. Tony Stark, los eventos de Avengers, de Infinity War, de Endgame. Y me parece que sería sumamente difícil trabajarlo solos, ¿no? Porque tendríamos que ignorar todo lo que ha pasado. Pero bueno, no sé qué será. Tal vez se seguirá conversando. Tenemos la próxima semana, tenemos la D23. Que es la exposición, la convención de Disney. Donde se dan la mayoría de noticias del MCU. Y a mí me parece inclusive, esto lo dijo Néstor Cine. Que tal vez podría ser que Sony ha estado filtrando la información en un intento de repente de presionar a Disney. A tomar acción rápida, a reconsiderar, a replantear antes de la D23. Porque, o sea, se imaginan lo que sea que en la D23 empiece con una noticia como esta. Spider-Man lo perdimos. Adiós. Sería bastante incómodo. Sería empezar en una nota bastante negativa. Y eso es algo que sabemos que Disney no hace y no quiere y evita a toda costa. ¿Se podrá replantear? ¿Se podrá reconsiderar? No lo sé. Esperemos que sea así. Porque de verdad, a mí me gustó mucho. Yo soy muy fan de Spider-Man desde muy niño. Me gustó mucho lo que se hizo con este Spider-Man en un universo cinematográfico de Marvel. Me parece que es un golazo tener un Spider-Man realmente joven. Interpretado realmente por un adolescente. Bueno, recién salido de la adolescencia. Creo que Tom Holland captura la esencia del personaje. Y en verdad sería una pena. Sería una pena porque aparte de tener ya cuatro reboots del mismo personaje. Ya le quitas peso, le quitas impacto, le quitas... El tercer reboot ha funcionado únicamente porque estaba integrado al universo cinematográfico de Marvel. Pero si no hubiera sido así, yo creo que no hubiera tenido para nada de éxito. Entonces, Sony atracó a este acuerdo porque ya no tenía nada más que hacer. Porque Amazing Spider-Man 2 fue un desastre en la crítica, fue un desastre en la taquilla. ¿Y cuál era su acción? ¿Hacer otro reboot? ¿O integrar a Spider-Man en el universo cinematográfico de Marvel? ¿Dónde iba a ser un impacto gigante verlo aparecer? Y le hicieron linda. Pero ahora... ¿Ahora qué va a pasar? No lo sé. Ojalá que esto se pueda solucionar. Realmente... Yo creo que Kevin Feige es la persona indicada para manejar a Spider-Man. El tipo ha probado estar más que preparado. Nos ha dado 23 películas consistentemente buenas, tanto en crítica como en recaudación. Creo que a Sony también le conviene que las películas sigan integradas al universo cinematográfico de Marvel en términos económicos. Porque... Veámoslo así. Si Far From Home no venía después de Endgame. Si Far From Home no lidiaba con esa situación luego de Endgame. La película no hacía un billón de dólares en la vida. Ahora, Sony también está confiada un poco gracias al éxito que tuvo Venom. Que nadie se lo vio venir. Ahora, Venom está muy lejos de ser una buena película. Sí, es una película entretenida. Es una película disfrutable. Es un buen placer culposo. Pero una buena película no es. No es. Simplemente no es. Entonces... Me da cierto recelo a ver qué es lo que podría hacer Sony con Spider-Man. Tal vez poner a todo el equipo de Spider-Verse a trabajar con el personaje. Podría ser. Podría funcionar. Pero no va a ser lo mismo. Definitivamente no va a ser lo mismo. Entonces, bueno gente. Solamente quería hacer eso. Explicarles qué es lo que está pasando. Que puedan entender lo que está pasando. Que sepan cuáles son las dos partes de la historia. Porque es bien fácil decir Sony la cagaste. Pero lamentablemente no es Sony en este caso. Sony está manteniendo su posición. Su firmeza. Es entendible. Ojalá que Disney pueda reconsiderar esto. Creo que no es correcto. Es correcto hacer un acuerdo. Y luego querer modificarlo. Entonces, esa es mi opinión. Gente, déjenme su comentario. Cuéntenme qué opinan de todo esto. ¿Qué ven? ¿Qué ven a futuro? ¿Se arregla? ¿No se arregla? ¿Sony tiene éxito con Spider-Man? ¿No tiene éxito con Spider-Man? ¿Qué va a pasar? Nuevamente les recuerdo que se pueden suscribir al canal. Activen la campanita para que puedan estar notificados cuando suba video. Y déjenme un like para hacérmelo saber. Gente, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.